El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una investigación donde se refiera que haya algunos errores u omisiones. En la tragedia de Tlahuelilpan que dejó más de un centenar de personas fallecidas, reiteró que este tema es muy doloroso, aunque pase el tiempo esto nos afecta mucho. No tengo ninguna información, no me han presentado alguna investigación. No, es cierto, no hemos tratado este tema en las reuniones que tenemos de seguridad. Es lo que se conoce y lo que tiene como investigación la Fiscalía General, no sea presentando un informe sobre posibles irregularidades, omisiones o errores. Sentenció que no tiene referencias verbales sobre alguna investigación, pero dejó claro que se atendió todo el problema, cae el asunto doloroso. Ya se conocen las causas que originaron este grave daño, esta tragedia. No hubo una investigación de negligencia, desatención o errores. No hubo eso. No hubo eso.